Ok hermano, este vídeo es muy bueno en la cultura Tengo Rafa y Necla también siempre en la asignatura Porque yo te mato con toda la sentencia Una mala decisión haberte anotado hoy en la competencia Porque te vas ahí en primera, prima más que sincera Entonces te guacho, me parece que ya flashea a cualquiera Entonces yo parto siempre sobre su metal, improvisación Improvisación es muy mal, entonces ya no sé lo que te digo ¿Qué te pasa mi amigo? Porque en la batalla con agallas vas a ser mi enemigo Entonces rap, siempre sos un germen Una mala decisión en esta batalla haber conocerme Porque va a pasar muy mal en la instrumental Me parece amigo que me conoces como el animal Que alcance, sigue Mala decisión, toparte conmigo Te digo amigo, la ficción al rap yo la he tenido Adicción en esto y contenido El rap lo he fluido Y vos acá en el río te quedas ahogado como un resentido Te digo como un quelacote Yo sé que sos de respuesta Así que espero en la apuesta y tu cogote Está cortado Te digo sale tranca No necesito darle mucho a este Porque no aguanta la palanca Te digo en esto se sube y sale tranca Vos querés ser ritmo cebado Yo vengo en la segunda más copado Y tu estilo no se aguanta Hablas de malas decisiones Y yo decido muy mal Vos has decidido enfrentarte contra un año Dijiste o creíste ser mejor que yo Dale güey esa tiraportida Vos querés que en esto no tenés fricción Tampoco conocimiento Te digo te falta pegarle al corte Te digo mi rap tiene mucho soporte Y el tuyo le falta para llegar a eso Vos querés conmigo yo tengo rap en exceso Espero tu respuesta A ver si en una vez si tienes eso Si tienes eso la respuesta Te digo en exceso está la cuesta Vos querés subir pero guacho no te da Porque la zapatilla no la tenés puesta Y te quema el sol El calor y está creando Vos querés conmigo y el ritmo ahora viene mutando Te espero sos perfeccionista Te digo mi rap es alquimista Yo reacciono a las condiciones Y soy artista Vos querés también trabajo a los celestes Entonces acá me planto Al rap hermano puede ser que yo le pongo el canto Soy perfeccionista en la pista Perfeccionando tu estilo No, tampoco para tanto Sería muy bueno Siempre lo hago más que a pleno Me parece vuelvo al trillo Lo tenés muy lleno Entonces rapeo siempre a diario Pongo la palanca A la palanca a la hora de que metas un cambio En la cultura yo tengo toda la asignatura Para mejorar la fluidez yo te recomiendo toda la soltura Porque en el rap vos sabés que siempre Lo implemento Soy mejor que vos No, yo no digo eso Yo no soy como vos que me la cuento Porque yo te gané con dos respuestas Y es la fluidez Que yo la respondo Viste hermano Que ya me conocés Muy bien Yo te la clavo Excelentemente Con inteligencia Puede ser rapeo aveo No, no, nieata Yo tengo el estilo Siempre en la pista Hermano, yo rapeo Decí que sos el alquimista Porque tengo rap que siempre la complica, me cojo a tus chicas alquimistas ni sabes lo que significa y entonces puede ser que yo rapeo a diario, mi hermano me parece yo tengo el vocabulario entonces tengo rap que tengo las agachas, implementándose la cuenta pero atrás de una pantalla eso lo hace cualquiera, yo me llevo el trofeo, hermano si querés algo bien chico a mi bien los huevos entonces tengo rap que siempre perdiste, la Codgon, Santos, una ciudad que recién conociste yo me voy pateando toda Cruz City, me parece que te pasa pedazo de friki entonces tengo rap que yo tengo la amenaza, y te estropea la friki en la plaza donde él rapea ahí en Alfred Medina hey Storm, hermano hace cuanto no estás en la cultura, todavía con la comida en la boca y la coladura te digo mi canto se replica, vos querés no te metas con mi chica yo solo te rompo todo, tengo la condición, decir que no conozco de alquimistas y traduce una ficción te digo en el rap hay abecedario, yo soy un sicario y hoy te marco tu final vos querés mi rap viene y te rebasa, no necesito técnico, yo rapeo en casa no me la cuento por una pantalla, te digo yo también respondo y se me callas mi rap viene y a vos te das pelea, vos querés conmigo y al toque la rima te noquea la decisión del jurado es definitiva y hoy yo acá guacho te saqué, no da tu vida te cansé 3, 2, 1, tenemos un ganador y es una réplica de vuelta que es un minuto de desmayo va subiendo y en esto te digo el ritmo se enloquece vos querés conmigo y al toque este guacho se entorpece no necesito la técnica y a ella le parece que yo quieres que tire este ritmo te callas y no creces te digo mi frita y te envenena espero tu respuesta tranquilo guacho yo tengo crema para darte masa, vos querés en mi casa santoto y vos te quedas llorando en mi plaza no te querés ni ven y en esto yo prosigo te digo te guardo tu cabeza en el anangel amigo no necesito fluidez, solamente lucidez para mandar a este topo con todos los testigos en esto yo conecto con mi casa y vos que haces, estás en mi casa y ahora yo te supuro también le pongo todo el sulfuro hermano yo te gano mi rap siempre improvisado vos hermano tu palabra nunca sabés el significado si testigo, en el rap siempre fuiste manipulado pedazo de puto, entonces siempre la bomba siempre la discuto entonces tengo rap vos no tenés técnica ni métrica entonces mi rap reclano seguía por la estética tu plaza me estás careteando una plaza que está excéntrica a mí no me interesa todo eso, yo tengo la fortaleza entonces tengo rap que siempre acá lo implementa me acuerdo que me cagaron en tu casa entonces hoy se cumple este gran ajuste de cuentas si no te la contes, es fluidez entonces tengo rap que siempre es mi rima improvisada dos colores me cagaste, una a una, la boca callada 3,2,1 a baaleica zeliga independ, un segundo un segundo